kaguya sama love is war es otro de esos animes que con una premisa simple pueden llegar a entretenerme es un love come pero con un factor interesante los protagonistas luchan para que el otro se declare porque bueno son demasiado orgullosos para hacerlo por eso quieren que el otro tome ese rol de sumisión y toda la trama gira en torno a eso lo que lo hace interesante de ver es ese duelo mental entre ellos el protagonista actúa de forma meticulosa pensando cada cosa que le dice o hace y la protagonista es más manipulativa ella afecta al entorno del protagonista para que el haga las cosas que ella quiere sin que él se dé cuenta y si me pongo a pensarlo mejor da algo de miedo y todos esos duelos son por mero orgullo porque se deja claro que se gustan bastante bueno más allá de eso me gusta la dinámica de personajes los dos protagonistas tienen la misma inteligencia y son bastante parecidos cosa que se haría monótona y de ver a largo plazo por eso creo que la adición de la chica tontorrona que no piensa mucho pero que es buena y mona es un punto positivo o es un buen personaje para variar las situaciones me gusta el contraste y en este punto tres no son multitud otra cosa que me llamó la atención fue el narrador es algo que va a añadir mucho puesto que hace más amena la experiencia de ver esta serie puesto que bueno hay que añadirle emoción a las cosas y hacer que un coqueteo entre dos personas sea interesante de ver hay un factor que se repite en esta serie para hacer humor y creo que será una de las piezas angulares de su comedia algo que se deja claro es que el protagonista es una persona de clase media que se esfuerza mucho en los estudios en contraparte la protagonista es una heredera de una incalculable fortuna es una dama rica en toda regla y este anime hace humor con esa diferencia hay bastantes partes en donde el protagonista se imagina a kaguya diciéndole qué lindo con un tono sobrante cosa que desencadena una sucesión de malos entendidos y situaciones hilarantes más allá de eso no ve otra cosa quizás la escena en donde entran por primera vez a la habitación del consejo estudiantil en donde se nos muestra ese lugar como algo aparte de la escuela pero ya eso es todo la serie promete ser entretenida no le veo mayor potencial solo espero que no se vaya por pretensiones con las clases sociales y se ponga a hablar de dichos temas de manera superficial mientras se mantenga como una serie simple valdrá la pena